El crack del rap Con Melina Yau Rapapapapak Me duele perder que tu recuerdo está ausente No sé qué me pasa, siempre estás presente Pero qué, qué, qué pasó con nuestra relación Que era vos y yo Vos te fuiste, me dejaste retirado Creo tu recuerdo, esto me hace daño Me rompiste el corazón Y es verdad, que yo siempre a vos Te voy a amar, no me importa lo que digan Todos los demás, que soy un maleante Pero no es verdad, solamente a vos Yo te quiero amar Y mi corazón, me lo romperás No me dejes solo, te lo pido por favor Mira linda, me rompiste el corazón No me dejes solo, te voy a extrañar Si no estoy contigo, me voy a matar Duele perderte Amor no te vayas, no tire la toalla Creo que en esta guerra perdí la batalla Quiero que sepas que te amo de verdad Pasarán mil años, pero mi amor jamás Vos sos mi amor, y yo te amo a vos Y por vos, daría mi corazón No quiero que te vaya, no me dejes solo Yo sin vos, me pierdo de todo Vos sos mi vida, vos sos mi amor Te doy todo, mi corazón Mi melodía, mi rap, mi canción Cada vez que me levanto y te miro a vos Tus ojos lindos, tu pelo también No sé lo que haré, sin mi fiel mujer Yo quiero amarte, quédate acá Sabes que por siempre te voy a amar Te voy a amar No te vayas Y me voy cuenta Que nada, que nada Que nada es para siempre Gracias por ver el video.